Y hola que tal amigos, hoy les traigo un nuevo video, hace unos días realicé una dinámica donde ustedes comentarían algo que más les gustara, obtuve varias respuestas, algunas repetidas y algunas lamentablemente no las puede poner, una disculpa por ello, espero sobre todo les guste el resultado, me acompañen hasta el final de este video, así como pueda contar con el apoyo de ustedes, dándole like, suscribirnos a este video, y compartir el link del video para llegar a más personas, gracias. 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 Gracias.